Hoy, en El Explicador, la construcción de una nueva extremidad es algo extraordinariamente complejo que solamente algunos vertebrados pueden realizar. Un trabajo reciente revela que este proceso puede proceder en forma automática controlando la producción de solo tres proteínas. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el ayuno voluntario controlado a veces produce un efecto muy interesante en la salud de algunas personas. Un trabajo reciente revela el sorprendente mecanismo de este efecto. Este conocimiento podría servir para generarlo en toda clase de personas con la ayuda de una simple pastilla. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.